Hola a todos, soy Jim Staley con Ministerios Pasión por la Verdad, y sí, estamos en vivo. Para mí son casi ya las nueve y media de la noche. Estoy un poco tarde esta noche, pero de todos modos quería compartir con ustedes mi trayectoria personal del día 3 de mi pacto personal de oración con el Señor. No voy a tardar mucho el día de hoy, pero sí tengo algo que les va a motivar a ustedes, para los que están allá afuera que me han estado siguiendo en esta trayectoria de oración. Esto es algo personal que yo estoy haciendo. Sé que muchos de ustedes allá afuera se están uniendo conmigo, y esto va a incrementar, damas y caballeros, y especialmente con lo que voy a enseñar esta semana, que es comparar qué es un pacto comparado con un contrato. Eso vamos a estar hablando esta semana. Pero quería tomar el tiempo hoy para compartir con ustedes un poco de lo que el Padre me habló esta mañana. Inicié alrededor de las cinco y media de la mañana, y entonces le pedí al Padre Dios, dime de qué quieres hablar hoy. Y me senté en su presencia por un tiempo. Hoy lo hice un poco diferente. Puse música de alabanza. Fui al canal de música de mi hija Sierra, que su canal se llama Sierra Grace, y puse como media hora de alabanza. Y estaba yo solo absorbiendo la palabra de Dios, solo permitiendo que el Espíritu, que yo sintiera el Espíritu y que me alimentara mi Espíritu. Y oré en el Espíritu y lo alababa. Y para estar en un ambiente de escucharlo a él y de orar por cosas específicas. Y por cierto, este tipo en particular del que voy a, de oración, del que voy a estar hablando dentro de las próximas semanas, porque sé que muchas personas necesitan realmente escuchar y entender qué es lo que tener un alcance a un nuevo nivel. Empieza en el nivel espiritual y luego se manifiesta en el nivel físico. Y una de las cosas que el Padre me ha estado indicando es que estar enfocado en mi oración. Este tipo de oración no es nada más así como la que siempre haces, sin intención. Pero esta vez es como un rifle que tiene una mira exacta, distinto a que tienes algo que dispara así más esparcido. Y entonces el Padre me ha estado mostrando que tengo que ser más específico. Y entonces yo te motivo a que tú también seas muy específico en tus oraciones. Entonces en lo que yo ya estaba casi acabando mi oración y sentí que el Señor me estaba dando esta, me sentí que tenía esta shalom y paz extraordinaria. Y no sabes todo lo que está pasando alrededor de mí y entonces me hizo muy raro sentir esto. Pero entonces esta es la frase de este día. Mantente en tu lugar como en un cuadrito. Quédate ahí en ese lugar. Nunca había escuchado esa frase antes. La última vez que escuché esto antes de ir a la prisión hace poco fue en kinder y en primero de primaria. Cuando tienen cuadritos marcados y te dicen mantente en ese lugar, mantente en ese cuadrito. Y cuando estuve en las instalaciones de educación superior, que era la cárcel, había todo, estaba caos. La gente quería que te sacaran de tu lugar, de tus casillas. Y quiero mostrarte y enseñarte en hebreo la palabra es emuná. Otros algunos la producen emuná o emuná, pero emuná es la idea de fe. Pero es distinta a lo que entendemos como fe. Emuná es que lo que sea que me pase no importa. Solamente fluye en mi espalda y lo que sea que Dios pone enfrente de mí debe ser de Dios. Se lo doy a él porque me enojaré, porque estaré preocupado. ¿Cuántos de ustedes saben que el enojarse es tu decisión? Tal vez alguien hizo algo y entonces eso te hace enojar, pero tú eres el que decide enojarse o no. Y todo esto tiene que ver porque a mucha gente le cuesta trabajo esta idea de mantenerte en tu lugar, en tu cuadrito. Porque la gente, la vida y el enemigo son muy buenos. Y si sabes que tenemos testigos, por ejemplo, tu cónyuge sabe tus lugares débiles, sabe de dónde cogeas. Y el padre dice, no, eso no está bien. Ninguno de nosotros debería tener puntos débiles porque si conocemos a Cristo siempre tendríamos que estar en una posición de salud. Entonces para mantenerte en tu lugar, mantenerte en tu cuadrito, es mantenerte en amor. Esa es la realidad que significa mantenerte en tu lugar. Si estás en una posición como en la que estás a las cinco y media de la mañana, me estoy hablando a mí mismo, si me pudiera quedar en esa posición de estar orando y alabando proféticamente y siguiera en esa misma posición todo el día. Y entonces, independientemente de lo que pase, digo, te sigo amando. ¿Sabes qué? Puedes tomar mi lugar de estacionamiento o sabes que incluso puedes pegarle a mi carro. Y no importa, pero tal vez hoy Dios quiere que te muestre el amor de él. Entonces me mantengo en mi lugar. Una de las cosas que el enemigo utiliza es utilizar nuestras emociones. Él usa nuestras emociones. Son las emociones lo que nos causa que todo se vaya a la dirección que el enemigo quiere. Y Dios no está a él. Él no usa nuestras. Él quiere usar nuestras emociones, pero solamente para pasión, para el padre. Pero el enemigo usa nuestras emociones para sacarnos de nuestro lugar. Y cuando salimos de nuestro lugar, no escuchamos la voz del Dios. La mayoría de las veces cuando tenemos tengo una visión o cuando escucho al padre es cuando estoy en mi lugar y nada más importa. Y entonces no son las emociones hacia otras cosas que me están distrayendo. Estoy yo en mi lugar con el padre. Así que te quiero motivar que te mantengas en tu lugar y no permitas que el enemigo te jale. No permitas que el enemigo use a tu cónyuge para sacarte de tus casillas. Si alguien, si tu cónyuge, te quiere sacar de tus casillas, solamente sonríeles. No te metas al lugar de otro. El maestro nos quiere enseñar a alguien y dice, quédense todos en su lugar. Si solo pudiéramos quedarnos ahí, si nos pudiéramos quedar en el lugar donde si estuviéramos coloreando y nos quedamos adentro de la raya y no dibujamos afuera. Se acuerdan cuando eran pequeños y sus padres estaban muy emocionados cuando coloreaban adentro de la línea. Pero como adultos coloreamos afuera de las líneas. Pero damas y caballeros, hay que estar vigilantes, sobrios, resistentes y mantengámonos adentro de esas líneas. Dios llama a sus hijos por una razón. Tenemos que estar coloreando dentro de las líneas y tenemos que mantenernos en nuestro lugar. Los amo a todos. Oro porque Dios los guarde y los bendiga. Y recuerda estas frases. Escríbelas en tu espejo. Mantente en tu lugar y recuérdate la de ayer y recuérdala del primer día. Así que cada día tengo una enseñanza para ustedes. Ok, amigos, shalom, shalom. Oro para que el Señor te enseñe más cada día mientras pasas más tiempo con Él. Shabbat shalom. Aunque no sea Shabbat, pero si estás en Él, sí vas a sentir que es como eso cada día. Shalom, shalom a todos.